¡Ven a él, ven a él! ¡Y despega tu vuelta al valor! ¡Ven a él, ven a él! 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 Que te espera ocupar el carnalón Dios amado, venga tu reino Dios eterno a la tierra Y sean conocidas tus obras oh Dios de los cielos Venga tu presencia a la tierra oh Dios eterno Y sean conocidas tus maravillas oh Dios Oh que tu gloria Dios descienda Que tu presencia se mueva Dios mío Oh santo, santo, santo Dios de los cielos Como olvidar ese precioso momento Padre amado Cuando nos recibiste en tus brazos el Rey eterno Que lejos estábamos de la salvación Pero tu entendiste tu mano Limpiaste nuestro ser, nuestra alma A ti la gloria Cordero Santo A ti la gloria oh Rey eterno A ti la gloria oh Rey consolador A ti la alabanza oh majestad de los cielos A ti mi alma te alaban esta tarde A ti mi alma te exalta Por tus prodigios y tus maravillas Por tus grandezas Por la muchedumbre de tus bendiciones Gracias oh Espíritu Santo Gracias oh consolador de naciones Gracias Padre de huérfanos Gracias Dios mío Aleluya Te adoramos y te exaltamos Dios amado Muchas gracias Espíritu de Dios Aleluya Gracias Señor Jesucristo Toda la gloria es para el Señor Toda la gloria es para el Señor Toda la gloria es para el Señor Él es para el Señor Y nosas ¿יח OS ? Él es paraindades Toda la gloria es Él ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Oh poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Oh bendito sea su nombre! ¡Oh poderoso Dios! ¡La presencia de Dios está en este lugar! ¡Ama digas ya! ¡Su poder está en este lugar! ¡Oh que lindo es el Señor! ¡Maravilloso Dios! ¡Aleluya! ¡Ay santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡El diálogo de la Coriza que va a hablar por las ofrendas! ¡Vamos a esforzarnos! ¡Vamos a esforzarnos! ¡Vamos a esforzarnos! ¡Ligieron a José! ¡Fuérzate y sé valiente! ¡Para proceder! ¡Para hacer la bendición en que esforzarnos! ¡Hay que pelear! ¡Aleluya! ¡Nuestro hermano José Arias! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a orar por las ofrendas hermanos en esta tarde! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial! ¡Oremos! Padre de toda gracia y de todo poder, en esta tarde Dios mío, los acercamos hasta el trono de su gracia, Dios mío, Dios eterno, Señor Dios mío, le traemos la ofrenda de todo corazón, Dios mío, bendice al dador alegre, Señor amado, aquí estamos en su casa, Dios mío, casa de puerta, Dios mío, oh Señor, oh Señor, aquí estamos en esta casa, Señor amado, Dios mío, esta es casa de oración, Dios mío, venimos, Señor, con una ofrenda, Señor, en nuestros labios, en nuestros corazones, bendice los tiempos y las ofrendas de cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús, se lo pedimos en esta tarde, Señor, y que su Santo Espíritu, Señor, la reciba también, Padre Santo, en el nombre de Cristo, muchas gracias, Dios mío, amén y amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, así vamos a cantar amén para recoger las ofrendas. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma. Es que ya me fui con él, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma. Es que ya me fui con él, Cristo me dijo que vendría otra vez, Yo, oh 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 Yo le estoy esperando, Yo, oh oh, Yo le estoy esperando, Yo, oh oh, Yo le estoy esperando, Yo, oh oh, Yo le estoy esperando, Cristo me dijo que vendría otra vez Y yo, yo le estoy esperando Y yo, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Cristo me dijo que vendría otra vez Y yo, yo le estoy esperando 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 Aleluya, y a su nombre, aleluya Y su hijo que vendría otra vez, aleluya Cuando lo están esperando, aleluya Él viene pronto, aleluya Él viene pronto, y a su nombre Y a su nombre, aleluya Gloria a Dios, aleluya Que el Señor le bendiga, hermano Dios bendiga a todo el pueblo Son todos bienvenidos a la casa del Señor Tenemos por aquí una visita Luego vamos a presentar Lo que tenemos para esta semana Y luego pasamos a la palabra Se lo prometo, ¿sabes? Se lo prometo Lo más pronto posible Amén Cuando digamos estos nombres, por favor Se ponen de pie Y se quedan de pie Porque les vamos a dar un saludo masivo Como lo hace esta iglesia Adán de los santos Adán de los santos Que Dios te bendiga Él es mexicano Que bueno que está con nosotros Adán Que usted bendiga También tenemos A Barian Rodríguez Barian Rodríguez Barian Rodríguez ¿Dónde está? A Jiva Que se ponga Ah, ok Él es de Honduras Que bueno que nos visitan de Honduras ¿Por qué decimos los países? Es una bendición Juntos aquí hablando español Y adorando a Cristo ¿Por eso es que decimos los países? Por eso es que lo decimos Juan Vega y familia Juan Vega Juan Vega Juan Vega y familia ¿Están arriba? Que Dios me los bendiga Están arriba Yo soy mexicano Quédese de pie por favor Guadalupe Salvador Leiva Ajá México Oye está tirando fuerte México Jerry Mazaniegos López Henry Mazaniegos López Él es de Guatemala Juan Carlos Sosa Nicaragüense Dios te bendiga Sosa Y también tenemos a Fabián Aragón Arauz También es nicaragüense Me dijeron que son pinoleros Eso es así Eso me lo dijo alguien de Nicaragua Amén Nosotros los puertorriqueños Nos dicen boricua ¿Verdad mi hermano? Boricua Amén Bien Entonces un saludo Bien Pero bien efectivo Para ellos A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Bienvenido Amén Aleluya Aleluya Que bueno que están con nosotros Se pueden sentar Siempre le decimos que si no tienen compromiso con nadie Porque nosotros dependemos del Espíritu Santo No dependemos de psicología ni de mafia El Espíritu Santo Escuche esto Nos llamó o no nos llamó Aquí está la prueba Si nos llamó Él los va a traer Si no tienen una iglesia Amén Ya la consiguieron Cultos Los martes con oración El libro de los hebreos Jueves Sociedad Predicación de nuevo El sábado en las casas Tocando puertas Amén Y un servicio Y el domingo después de las dos Y cuarenta y cinco La escuela dominicana Amén ¿Qué tenemos para esta semana? Se nos está acabando noviembre O sea que los planes que usted tiene Para este año Lo que le queda es casi un mes nada más Para volver a empezar Mañana tienen Amén La cena los ujieres Ellos me invitaron Pero yo quise decir Como dice misiones Ujieres Ujieres son Son todos Me dijeron que no Misiones son todos Pero ujieres No son todos Si porque cuando conviene Somos todos ¿Verdad que si? No Hay un grupo de ujieres que viene Yo y mi esposa Siempre nos invitan Estamos contentos Tenemos suerte Nos invitan siempre Amén Y gracias a Dios Hemos pasado Este A la A la célula que nosotros fuimos Eso fue precioso El día de acción de gracia Hubo lágrimas Hubo presencia de Dios Aleluya Y luego una comida física Sabrosa No se como ustedes lo pasaron Pero nosotros lo pasamos De maravilla lo pasamos Es más con que Con que no dieran comida Y estuviésemos allí Ese es el regalo de nosotros Estar con el calor de los hermanos Gozándonos En el Señor Amén Así que eso es lo que tenemos Para esta semana Después el martes Cuando vengan al estudio bíblico Yo les voy a decir Ah, quiero decirles Voy a predicar la semana que viene Acerca del Salmo 22 El Salmo 22 Se trata La crucifixión de Cristo Vamos a aprovechar también Para dar la Santa Cena Así que nadie se pierda La semana que viene Porque tenemos El Salmo 22 Vamos a coger Los primeros 22 versos Y con Santa Cena Que es la última del año Todos los que estén bautizados en agua Pueden coger la Santa Cena Aunque no sean miembros Pero si están en plena comunión Y están bautizados en agua Pueden coger la Santa Cena Esta noche yo le pedí A mi hermano Mauricio Molina ¿Dónde está? Que él sea el predicador Así que lo vamos a escuchar Usted dirá Y usted pastor A mí ustedes me tienen todo el año Y un mes más ¿Verdad que sí? Siempre me tienen El hermano va Los niñitos ¿Cuáles son los que se van? ¿Cuáles son? El número dos Sí El grupo número dos Es el que se va para atender Los niños A la parte de abajo Si me hacen el favor Se puede levantar El grupo número dos Hermano Hermano Mauricio En la célula de él Fue que yo estuve Gozándonos allí La presencia de Dios fue tremenda ¿Verdad que sí? Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Bien contentos Bien contentos ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Creo que con todos nosotros Dios ha sido bastante Bueno ¿A mí? Ha habido mucha comida Desde el jueves Le decía yo a una hermana Por ahí Lo que nosotros necesitamos Es una purga hermana Una purga era tremenda, mire mi abuela era tan tremenda que nos enseñó a planchar, a lavar y usted sabe cómo se lava ropa en nuestros países y me decían, mi hijo por si no te casas por si no te casas pues ya sabes lavar ya sabes planchar y pues esas son enseñanzas buenas, amén estamos contentos amados hermanos porque Dios ha sido bastante bueno, le damos gracias a Dios primeramente, también gracias al pastor por la oportunidad de predicar la palabra, no es nada fácil créame que mientras algunos andaban por ahí festejando con la familia yo tuve que guardarme un poquito para el Señor y le decía a mi esposa pues ahora tú te encargas de los niños porque vamos a predicar la palabra del Señor y hay que prepararse hermano, amén, cuando queremos escuchar palabra, amén, yo siento la presencia del Señor sabes, vamos a ir al libro, libro de Génesis capítulo 1 libro de Génesis capítulo 1 el primer libro de la Biblia, libro de Génesis capítulo 1 versículo del 1 al 2 cuando todo lo tenga me contestan con un fuerte amén, como que hemos comido, como que hemos comido todo lo tenemos, libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, vamos a leer una vez más el versículo 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, gloria a Jesús, aleluya te adoramos Señor, ayúdeme orar amado hermano para que el Señor sea hablándonos esta tarde, Padre bendito venimos ante tu presencia, gracias Señor amado, gracias Señor porque tú nos permites Señor Jesucristo llegar a este lugar, te hemos adorado a través de las alabanzas, te hemos glorificado, te hemos exaltado Señor a través de los cantos pero esta hora no podemos irnos sin antes escuchar el consejo de tu palabra Señor, háblanos en esta tarde, ministra nuestra vida a través de las palabras Señor tuya Señor amado Señor sana a los enfermos, liberta a los cautivos, rompe las cadenas Señor Jesucristo, hombre en medio de la predicación, hombre en medio de tu palabra Señor, que aquel que vino triste salga con un espíritu alegre, que aquel que vino Señor Jesucristo desanimado salga con un espíritu animado de este lugar Señor, te pedimos que seas tu Señor, hablándonos esta tarde toda la alabanza, toda la gloria, toda la exaltación se ha dado solamente a ti Señor, me pongo en tus manos que seas tu Señor hablando a través de mí y no yo de mí mismo, gracias Señor amado, gracias Señor amén y amén, puede tomar asiento amado hermano, puede tomar asiento amén vamos a hablar bajo el tema Dios tiene el control, Dios tiene el control, yo tenía otro tema para esta predicación pero no se lo voy a decir porque a lo mejor me toca predicar en otro lado y lo podamos llevar, usted sabe como como el pastor Alberto también ha predicado en otro lado los mensajes de aquí a lo mejor ha cambiado los temas no sabemos entonces pero para otra ocasión vea pero vamos a hablar bajo el tema Dios tiene el control como costumbre en la mayoría de los mensajes voy a comenzar con una pequeña anécdota en cierta ocasión amado hermano en cierta ocasión había un hombre ya mayor de 58 años no tan mayor pero como de 58 años por ahí a este hombre lo mandaron a trabajar la compañía donde él trabajaba lo mandaron a trabajar con un par de jóvenes y cuando llegaron al trabajo cuando llegaron a aquel lugar aquellos jóvenes trabajaban, trabajaban y todo marchaba bien, todo iba bien hasta que llegó el mediodía y de mediodía para abajo las cosas comenzaron a marchar mal las máquinas se dañaron, no le salían las cosas como ellos las hacían y al final del día, al final del día ellos se dan cuenta que la obra que tenían que hacer para un mediodía no la pudieron terminar en el día entero aquel hombre ya mayor de 58 años toma su lonchera o toma su comida y yendo ya casi para la casa los jóvenes notan algo diferente en este hombre mayor y es que había notado que todo el tiempo a pesar de que todo iba mal este hombre siempre andaba con una sonrisa en su rostro siempre andaba con una sonrisa en su rostro y antes de irse a casa aquellos jóvenes bastante atrevidos le preguntan a que el hombre oye pero como tú le haces que está pasando contigo estás enfermo que te está pasando porque todo nos ha ido mal de mediodía para abajo y tú sigues sonriendo y aquel caballero le dice saben que es cierto que todo nos ha ido mal durante el día pero algo he aprendido que por más malo que esté el asunto que por más malo que nos vaya en el trabajo todo tiene solución todo tiene solución aquellos hombres admirados jóvenes admirados sorprendidos de las palabras sabias que aquel hombre estaba diciendo se la volvió a repetir el dijo no se preocupen que todo en esta tierra tiene solución hasta la muerte misma usted decide dónde ir si ir a pasar la eternidad del cielo o ir al lago de fuego pero todo tiene solución y aquel hombre siguió hablando y le dijo no solamente eso sino que cada vez que me va mal en la vida y según los años han pasado por encima de mí de toda la experiencia que he tenido siempre traigo a memoria siempre traigo a memoria una escena bastante catastrófica pero que al final de la escena obtuve la victoria aquellos jóvenes ansiosos le dijeron pero que es esa escena de que esto estás hablando de aquel hombre comienza a decir cada vez que me ha ido mal cada vez que estoy en un problema me acuerdo de un personaje me acuerdo de un personaje que lo escupieron que lo bofetearon que lo azotaron que clavaron sus manos en una cruz que clavaron sus pies en una cruz y le pusieron una corona de espinas pero al final del día al final del día me acuerdo que el único problema que no tenía solución ese dios vestido de hombre se bajó y montado en una cruz arriba en una montaña le dio la victoria más grande que toda la humanidad ha tenido gloria esto es para que usted dijeron gloria a dios bien fuerte hermano aquel hombre le voy a volver a repetir aquel hombre montado lo azotaron lo escupieron lo coronaron con una corona de espinas y habían hecho tantas cosas con él lo clavaron le clavaron las manos en el madero pero estando en aquella cruz a lo alto de aquella montaña nos dio la victoria más grande que hemos tenido la humanidad entera la salvación y alma adora la gloria de cristo la única solución era cristo y ninguno de los que estamos aquí ni usted ni yo podíamos resolver o hacerle solución a ese problema tuvo que bajar dios en forma de hombre y nos dio la victoria que el hombre le dijo por eso es que yo me sonrío porque siempre que me va mal miro esa esa cruz miro esa sangre miro esos clavos miro este miro este la corona de espinas miro aquella sangre bordando por todos lados pero también miro la victoria que cristo me dio en la cruz del calvario mi alma adora la gloria de dios mire la victoria que cristo me dio los jóvenes dijeron no pues sabíamos que este era cristiano sabíamos que este era cristiano somos el único pueblo somos el único ejército que sabemos que nuestro enemigo ya está vencido gloria jesús usted no sabía eso hermano estamos peleando una guerra espiritual pero nuestro adversario pero nuestro enemigo ya fue vencido en la cruz del calvario gloria jesús aleluya yo no sé por qué usted se aflige tanto si su enemigo ya fue vencido déselo fuerte para cristo ya fue vencido ya fue vencido dígale que el que está a su lado ya fue vencido ya fue vencido nosotros somos el problema nosotros somos la situación difícil nosotros que hacemos las cosas bien difíciles nosotros satanás ya está vencido cristo lo venció en la cruz del calvario y es por eso que estamos en este lugar porque la victoria es de nosotros mi alma adora la gloria de jehová cristo venció cristo venció hay un canto que dice hay victoria hay victoria en la sangre de jesús el enemigo no podrá arrebatar nuestras almas usted pensó que iba a cantar canto vea hermano si si mi esposa se burla de mí cuando canto como no será usted ese canto dice hay victoria hay victoria en la sangre de jesús el enemigo no podrá robar nuestras almas porque ya cristo lo venció y somos más que vencedores a través de cristo jesús a través de lo que dios hizo en la cruz del calvario todo el castigo todo el peso todo lo que nosotros merecíamos cristo los tomó y se lo llevó a la cruz y nos reconcilió con dios mismo yo no me aflijo tanto hermano mira a través de los años yo quisiera estar joven y tener toda la experiencia que los pastores tienen toda la experiencia que el pastor tiene y toda la experiencia que los pastores por ahí predican quisiera tener toda esa experiencia pero no se puede pero a través de los años que hemos pasado me estoy dando me doy cuenta que todo tiene solución a la vida todo todo tiene solución se arruina una máquina usted llévelo al taller ve que fácil es se arruina el carro usted llévelo al taller se enferma el esposo ore por él y si no se sana llévelo al hospital pero todo tiene solución todo tiene solución y la victoria que dios nos ha dado mire satanás estaba riendo de nosotros satanás estaba riendo de la humanidad la desgracia más grande que ocurrió en la tierra fue cuando el hombre cuando el hombre se rebeló contra dios pero en esta misma tierra el mismo fue el mismo escenario que dios usó para dios darle la victoria al hombre gloria a jesús ve que si se puede apocalipsis capítulo 1 versículo 17 al 18 dice no tema yo soy el primero el último y el que vivo y estuve muerto más aquí vivo para los siglos de los siglos amén y escuche bien esto y tengo las llaves de la muerte y de la vez dios tiene autoridad sobre todas las cosas y sobre el diablo mismo todo lo que existe los ángeles los demonios todas esas cosas que existen fueron creadas por dios por tanto dios es el dueño de todo el poder gloria jesús aleluya usted tiene que alegrarse mi amado hermano cuando la gente diga que dios es el dueño de todo el poder sabe por qué porque si dios es el dueño de todo el poder y nosotros somos sus hijos también tenemos poder hay poder tenemos poder porque para el que cree todo le es posible para el que cree todo le es posible no se preocupe que ya voy a terminar las primeras tres páginas me faltan son 15 nada más ahí vamos entonces somos el único ejército somos el único grupo que nuestro adversario ya ha sido derrotado ya ha sido derrotado en la cruz del calvario 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 dice donde está o muerte tu aguijón donde o sepulco tu victoria ya ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo Romanos 8 37 al 39 antes antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual dice Pablo hablando por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro ve que de nosotros es la victoria de nosotros satanás ya está vencido porque mi dios lo venció satanás ya está vencido satanás ya está vencido si vivimos vivamos para cristo si morimos muramos con cristo si nos enfermamos enfermémonos con cristo pero todo que sea cristo 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 porque mientras cristo está de su lado usted tiene la victoria segura gloria a jesús aleluya mientras cristo está de su lado usted tiene la victoria segura mi alma adora la gloria de jesús cristo ya venció cristo ya venció yo no sé cuántos vencedores hay aquí en esta tarde yo no sé cuántos vencedores se atreven a levantar las manos al cielo y dar un gloria a dios en esta tarde yo no sé cuántos vencedores se atreven a dar un aleluya a dar un gloria a dios yo no sé mi amado hermano si usted ya venció pero mi cristo venció yo juntamente con él he vencido mi alma adora la gloria de jehová cristo venció cristo venció cuando el enemigo venga a susurrarle al oído y le diga y le dice que usted no puede que usted ya no sirve para nada quítate la vida usted dígale ya está vencido ya está vencido ya está vencido mi cristo te venció en la cruz del calvario su sangre fue más que vencedora cristo nos dio la victoria camine como victorioso camine como victorioso y usted sabe cómo caminar victorioso con enfermedades pero contento con problemas pero contento con aflicciones mire puede haber puede que no haya ni un peso en el bolsillo como el mío ahorita puede que no haya ni un peso en el bolsillo pero dios está conmigo dios está conmigo y si él es el dueño del oro y de la plata usted piensa que dios no va a proveer pues claro que sí vivamos para cristo y si morimos morimos con cristo pablo decía para mí el morir es ganancia para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia vivamos sirvamosle a cristo no estamos aquí porque somos religiosos no estamos aquí porque la sabemos todas no estamos aquí porque somos fanáticos y así fuera no nos importara lo que la gente diga estamos aquí porque estuvimos una victoria en la cruz del calvario la única sangre que nos pudo salvar de un mundo perdido por eso es que estamos aquí por cristo si usted vino aquí a buscar novia no venga eso venga por la salvación si usted vino a ver qué es lo que hay aquí alrededor no venga por eso nosotros estamos aquí adoramos a Dios porque un día él nos salvó porque un día él nos rescató porque un día estamos perdidos en vicio porque un día estamos perdidos en la droga porque un día estamos perdidos allá en el mundo tirado donde nadie daba nada por nosotros y cristo ahí metió su mano y nos salvó es por eso que estamos aquí mi amado hermano es por eso que estamos aquí alabe el señor alabe el señor qué palabras más sabias de que el hombre vea que aunque todo iba mal hay una hay un dicho que dice a mal tiempo buena cara a mal tiempo buena cara sé que si le agarran los dedos con una puerta una buena cara hija se te dolió no, no, no ahora bien en los versículos que leímos Génesis comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios es un Dios de orden a Dios no le gusta mucho el desorden Dios es un Dios de orden primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 según la nueva versión yo creo que el hermano va a poner la versión reina valera 1960 pero hay una nueva versión que me gustó como lo explica dice porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto sino la paz y el orden como es la costumbre en nuestra iglesia la reina valera dice pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos vuelvo a repetir la nueva versión porque Dios no le gusta el desorden y el alboroto sino la paz y el orden como como es la costumbre en nuestras iglesias Dios comienza una creación Dios comienza una creación en orden porque a Dios le gusta el orden Dios es un Dios de orden pero cuando vamos avanzando los versículos 2 dice y en la tierra dice estaba número 1 desordenada número 2 vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo yo no sé si usted se puede imaginar mi hermano pero trate de imaginarse un poco trate de usar un poquito la imaginación perdón Dios comienza algo en orden comienza una construcción Dios comienza en orden primero creó los cielos primero creó los cielos y la tierra porque antes de que usted existiera tenía que haber un suelo un piso donde pararse antes de que todos los animales existieran tenía que existir una vegetación tenía que existir algo entonces Dios comienza en el orden de él pero en el versículo 2 nos dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo estos pasajes me recuerdan a dos cosas número 1 me recuerda al trabajo cuando usted llega al trabajo y va a hacer una casa o va a forrar una casa de ladrillos para los que trabajan en ladrillo o va a hacer algo usted comienza en orden le llega todo el material le llega todo este en orden empaquetado y comienza la obra y comienza la construcción pero cuando va a media construcción aquel lugar parece que hubiera un total desorden si o no entonces y muchas veces los jefes llegan y usted le dice y el jefe le dice a usted mire pero y este desorden que está pasando aquí y usted le dice a su jefe pues mira este desorden es parte de la construcción este desorden es parte de la construcción para yo construir algo tiene que tengo que haber tiene que haber un poquito de desorden ladrillos tirados por allá madera tirado por acá pero no te preocupes porque todavía no he terminado el trabajo cuando la obra esté completa tú vas a ver todo en su lugar pero ese desorden que tú miras es parte de la obra entonces esos versículos el versículo número 2 me recuerda al trabajo y número 2 me recuerda a mi vida pasada gloria a Dios y aquí me quiero detener un poquito vamos a leer un alma y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo esos versículos ese versículo me recuerda a mi vida pasada mi vida era un desorden mi vida estaba marchando mal yo no quería de Dios yo no sé si usted quería de Dios pero yo no quería de Dios yo no quería de Dios mi vida era un desorden mi vida estaba mal mi vida estaba desordenada y estaba vacía porque el único vacío que puede llenar el corazón del hombre es Dios gloria a Jesús aleluya hay un vacío dentro del corazón del hombre que el único que lo puede llenar se llama Dios es Dios en el mundo andábamos tirados en el mundo andábamos haciendo aquí haciendo allá una vida desordenada salíamos de un club entramos a otro club salíamos de aquí droga vicio todas estas cosas una vida desordenada y no solamente eso una vida vacía que ese único vacío lo llena Cristo Jesús ve que está entendiendo yo no sé si usted le recuerdan eso ese versículo a su vida pasada y número tres las tinieblas estaban sobre la faz del abismo quien gobernaba mi vida era Satanás mismo las tinieblas estaba mi vida desordenada estaba vacía y Satanás me gobernaba un total desorden un total desorden que es lo que tenía que hacer yo pues buscarle la solución a ese desorden el problema es que cuando tú estás en el pecado mi amado hermano cometes otro pecado cometes otro pecado y cometes allí vas cometiendo barbaridades de pecado pero un día llegó Cristo y alma adora la gloria de Dios un día llegó Cristo Jesús a mi vida gloria a Dios y ese día fue el día más glorioso que yo he pasado en toda mi vida sabe por qué mi amado hermano porque me entregué a Cristo en lágrimas llorando mi vida desordenada mi vida vacía mi vida gobernada por las tinieblas pero esa vida desordenada vacía y gobernada por las tinieblas Cristo la quería cambiar Cristo la quería transformar cuando Cristo llega Cristo transforma cuando Cristo llega Cristo cambia cuando Cristo llega las cadenas son rotas cuando Cristo llega la vida del hombre tiene que cambiar cuando Cristo llega algo tiene que pasar mi amado hermano algo tiene que pasar por tu propia fuerza no lo vas a poder lograr con tu propia fuerza no lo vas a poder hacer necesita de Cristo Cristo es el que cambia en el que transforma en el que cambia la vida del hombre por más malo que sea el hombre es Cristo no hay más es que todo tiene solución en esta vida llegó Cristo usted vestía así de bonito como anda usted estaba en los viernes hermano en los bares todo baviado ahí tanta cerveza que se metía ¿si o no? otros con problemas matrimoniales a punto de del divorcio pero llegó Cristo 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 llegó Cristo estoy aquí porque llegó Cristo si hubiera seguido mire hay muchos caminos que al hombre le parecen bien pero son caminos de muerte su final son caminos de muerte más con Cristo mi amado hermano Cristo cambia Cristo cambia Cristo cambia pregúnteme a mí pregúntelo a los que cantan pregúntenle A todos los que están sentados ahí Quien te cambió Cristo, quien te transformó Cristo Quien rompió tus cadenas Cristo Quien hizo el milagro Cristo, quien hizo la obra Cristo Quien adora la gloria de Jehová Porque cuando Cristo llega algo tiene que pasar Cristo y si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera Si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera Él no es como nosotros que nosotros seleccionamos Dios no anda seleccionando a nadie Dios solamente llama, Dios solamente escoge, lo llama, llama a todo mundo Amén, el cambio total que Dios hizo en nuestra vida Solamente Él lo podía hacer, solamente Él Solamente Él, nadie más Entonces yo me identifico mucho porque mi vida estaba así como en la tierra Estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas estaban sobre mi vida Pero llegó Cristo Jesús a cambiar mi vida Fue Cristo Jesús Y qué bueno que Dios ha cambiado a todo mundo aquí Y si alguno no está cambiado pase por acá porque vamos a ungir con aceite fresco Si hermano Pregúntele a esas mujeres que la golpeaba a su esposo A ver si no están alegres con ese hombre como Dios lo ha cambiado Si o no Y también viceversa también porque hay mujeres que le pegan a su esposo Y Dios las ha cambiado Es que hermano hay mujeres altas Gracias a Dios que Dios me dio una esposa de casi un poquito más menos que yo para Para luchar con ella un ratito Pero hay mujeres de Bueno yo he visto mujeres más altas que el pastor al verlo Con esas mujeres Miren si su novia es más grande que usted Tenga cuidado Que en guerra visada no muere soldado Y armadora la gloria del Señor Y por qué Pero qué bueno que Dios nos ha cambiado Qué bueno que Dios nos ha cambiado Una transformación de 360 grados que Dios hizo en nuestra vida Una transformación total Una transformación completa Esa es la que Dios ha hecho en nuestra vida Mi alma adora la gloria de Cristo ¿Cuánto puede dar un gloria a Dios? Gloria a Jesús, aleluya Entonces Vemos un texto El versículo 2 Donde la tierra estaba desordenada y vacía Pero había algo Que hacía una diferencia entre mi vida pasada Y los textos Que hemos leído En mi vida no había nadie Que la controlara Pero en el versículo 2 La Biblia sigue diciendo Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Escuche bien esto Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Parecía un desorden Parecía algo alborotado Pero había alguien que llevaba control Y ese se llamaba Dios Gloria a Jesús, aleluya Vuelvo a repetirlo una vez más Que el desorden Era parte de la construcción Mi alma adora la gloria de Dios Pero Dios Aunque había desorden Aunque había Aunque había Todo estaba removido Todo estaba Imagínense usted ese panorama Pero Dios se movía Sobre la faz De las aguas Sobre la faz De las aguas La Biblia dice En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Dice quien Dios Yo he vencido Al mundo Gloria a Jesús Aleluya En esta vida Vamos a tener Situaciones difíciles En esta vida Nos vamos a enfrentar A desiertos fuertes En esta vida Vamos a tirar lágrimas Por el camino En esta vida Vamos a sufrir En esta vida Vamos a pasar Bastantes cosas Pero sabe algo Mi amado hermano Lo más lindo De todo esto Que Dios Tiene el control De nuestra vida Eso es lo más importante En el mundo El enemigo me controlaba Era su títere En el mundo El enemigo Hacía conmigo Lo que él quería Pero ahora Que le sirvo a Dios Ahora que usted Le sirve a Dios No quiere decir Que no van a venir Luchas Van a venir luchas Van a venir pruebas Van a venir situaciones Difíciles Van a venir Circunstancias difíciles Van a perder familiares Pero sabes que En medio del dolor En medio de la angustia En medio de lágrimas En medio de enfermedades Dios está tomando El control De todas esas cosas Dios está tomando El control De todas esas cosas Estoy pasando Por una enfermedad Dios tiene el control Estoy pasando Por momentos difíciles Dios tiene el control ¿A cuánto le gustan Las enfermedades? Vea que a nadie A nadie le gustan Las enfermedades Pero las enfermedades Llegan Pero sabes que Aunque sea grande La enfermedad Por más grande Que sea Hay un Dios De mi lado Que está tomando El control De las enfermedades Eso así es hermano Déselo 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 Tiene el control Tiene el control Del dolor De la angustia De todas las cosas Que sus hijos Y hijas Estamos atravesando En esta tierra Pues se lo dijo En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Yo he vencido Yo he vencido Al mundo En medio de esa enfermedad Cristo está contigo En medio del dolor Cristo está contigo En medio de la aflicción Cristo está contigo Y sabes que Él tiene el control Él tiene el control Si yo le preguntara A todos los que Estuvieron enfermos O están enfermos Oye pero como Es que tú estás En este lugar Usted dice Cristo lo hizo Dios lo hizo Manos Ríos Si yo le preguntara A usted ¿Quién lo hizo? Pastor ¿Quién lo hizo? Cuando estaba enfermo Cristo ¿Quién tenía el control? Aunque parecía Desorden Pero ese orden Era parte de la construcción ¿Sabes qué? Mi amado hermano En medio de todas Esas aflicciones Que pasamos nosotros Lo justo Dios tiene el control De todas las cosas De tu familia De tu papá De tu mamá De tu esposo De tu hijo De tu hija Dios tiene el control De todo Dios tiene el control De todas las cosas Es más me atrevería A decir Y es que es cierto Este mundo está loco Este mundo está loco Este mundo está loco ¿Usted se ha fijado El tipo de música Que están escuchando afuera? ¿Usted se ha fijado Cómo los Los homosexuales Y las lesbianas Están protestando Allá afuera? ¿Cómo las mujeres Hoy se creen Que ellas Que ellas son más Que los hombres? ¿Usted se ha fijado Cómo está este mundo? ¿Usted se ha fijado Que las drogas Ya son legales Por donde quiera? ¿Usted se ha fijado En todo eso? Pero aunque Haga desorden Dios Tiene el control Del mundo entero Dios tiene el control Dios tiene el control Yo no sé Si usted Te lo mira De esa manera Ay hermano Que este mundo No se preocupe En los postreros días Van a haber cosas malas ¿Ah? Varón Echándose con otro varón Este mujeres Con mujeres Tantas cosas Pero en esos Postreros días Todavía Mi amado hermano Yo creo Que el Señor Tiene gente Llena del Espíritu Santo Y tiene control Del mundo entero En los postreros días El profeta Joel lo dijo En los postreros días Derramaré De mi Espíritu Santo Sobre toda carne Aunque el mundo Este descontrolado Todavía Hay una iglesia Que tiene Poder Mi alma Adora la gloria De Cristo Jesús Yo no sé Si usted está De acuerdo conmigo En eso Aunque el mundo Está malo Pero Dios Tiene el control De todas las cosas Y no solamente eso Hay un remanero Remanente Que tiene Poder Yo no sé Cómo hay gente Que dice Mira la iglesia Está dormida La iglesia No está dormida Nada mi hermano Cuando Cristo Se iba a orar Aunque Pedro Y Juan Se quedaban dormidos Pero Cristo Estaba orando Había uno Había uno Orando Aunque dos Dormilones Por ahí Pero había uno Orando Todavía Hay un remanente Y ese remanente Es el que Dios Quiere usar Para este tiempo Para arrebatarle Las almas Al enemigo mismo Dios tiene el control Dios tiene el control Dios tiene el control ¿Qué va a pasar Con nuestros hijos? Mire La obligación De nosotros Como padres Es meterles El temor A nuestros hijos El temor De Dios A nuestros hijos Y si usted No los educa En su casa En la calle Se los van a educar Yo no sé Por qué Me metí Por ahí Gloria a Jesús Aleluya Es una realidad El mundo Está desordenado El mundo Está gobernado Por las tinieblas Pero hay un Dios Que tiene control Y mi obligación Y su obligación Como padre Es de educar A nuestros hijos Y si usted No lo hace Allá afuera Lo que hay Son palos Y pedradas Si o no Y después Vienen los hijos Como pensaban Que se las sabían Todas No Ay no Ay no Ay no Usted no sabe nada Ay no Ay no Todo lo que Le dice Uno Uno quiere regañar A los muchachos Hoy en día Y ellos No Ay no Ay no Ay no Ay no Usted no sabe nada Jovencita Entonces Tenemos la obligación De educar A nuestros hijos En casa Meterles el temor De Dios Mira si te va mal En la vida Aunque bueno Mira tienes que ir A la iglesia conmigo Dios me cambió a mí Dios te puede dirigir Tu futuro Mira tantos errores Que yo cometí No los cometas tú también Tenemos que educar A nuestros hijos Gloria a Jesús Pablo Pablo era muy Conocedor de la De la ley Y todas esas cosas Pero Pablo vivía Una vida desordenada Perseguía la iglesia Mataba gente Apresaba mujeres Apresaba hombres Niños Todo Una vida desordenada Hasta que llegó Cristo Y es que Cristo Lo cambia todo Es Cristo Hasta que llegó Cristo A la vida de Pablo Y Pablo dice En Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Mi alma Adora la gloria a Dios Deberíamos nosotros Ser de la misma Del mismo calibre De Pablo Porque ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Cristo Cristo te controla Que controle tu familia Que controle tu hogar Que controle tu negocio Que todo lo haga Cristo Pablo dijo Él vivió una vida Desordenada Hasta que Tuvo un encuentro Con Yendo hacia Damasco Tuvo un encuentro Con Dios mismo Y lo dejaron Ciego Pablo dijo Espérate Me voy a rendir A Cristo Porque aquí no hay De otra Aquí no hay chance Dicen los portefeños Ahora es que fue Aquí no hay chance Pablo tuvo que decir Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo No voy a vivir De la manera Que quiere esta carnita No voy a vivir De la manera Que quiere mi sentimiento No voy a vivir De la manera Que piensa Mi mente Si porque la ideología De la generación Nueva Es haz lo que tú Piensa No Piensa Los dos o tres Veces Antes de cometer Alguna acción Pablo dijo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo Yo Mas Cristo Vive En mí Cristo vive En mí Hay momentos Y vamos a ser realistas Esta tarde Hay momentos Que uno quiere Soltarlo todo Hay momentos Que uno quiere Tomar un paso Atrás Si o no No sea el super espiritual No sea el super espiritual Este aquí Hay momentos Que uno quisiera Quedarse en casa Porque pareciera ser Que el enemigo Le dice a uno Que esto es aburrido Seamos reales Yo pensaba De la Bueno antes De venir A los caminos Del Señor Yo pensaba Que el evangelio Solo era para Los viejitos Dije yo Cuando yo sea viejo Yo voy a ser pastor Mi abuelo Fue pastor Mis tíos Mis tíos Son pastores Bueno uno de ellos Es pastor Y yo cuando yo sea viejo Pues yo voy a ser pastor Esa Esa era Mi Mi idea Pero llegó Cristo Pero llegó Cristo Pero llegó Cristo Pero llegó Cristo No hay palabra Más poderosa Que pueda cambiar La vida Del hombre Que la palabra Del Señor No hay nada Más poderoso Que pueda cambiar La vida Del hombre Que el Dios Que está en los cielos No hay nadie Ni nada En esta tierra Que pueda hacer Los milagros Más grandes Que Cristo Jesús Jesús Gloria Jesús Aleluya Déjeme decirle Mi amado hermano Que aunque estemos pasando Por cualquier cosa Dios siempre va a tener El control Si señor Dios siempre va a tener El control Dios siempre va a tener El control Gloria a Dios La Biblia dice En San Juan Capítulo 10 Versículo 10 El ladrón no viene Sino para matar Hurtar y destruir Más yo Yo he venido Para que tengas Vida Y para que la tengas En abundancia Satanás Nos quiere destruir Pero Cristo Nos ha dado vida Y nos la ha dado En abundancia Gloria a Dios Aleluya Eso es lo que Satanás quiere Te susurra al oído No lo vas a lograr No lo vas a hacer Quítate la vida Haz esto Haz lo otro Dios Dile a ese enemigo Dios tiene el control De mi vida Y ya te venció En la cruz del Calvario Háblale al enemigo Ya está vencido Ya está vencido Recuérdale Cuando Mire Satanás Es un experto En traerle a uno A uno A memoria Los errores Que uno ha cometido En el mundo Es un experto Él Le trae los errores Mira a mí No sé si usted Pero a mí me ha pasado Que me trae los errores Que yo cometí En el pasado Y tengo que decirle A Satanás Sabes que Ya está vencido Ya está vencido Y pase lo que pase Atrévase a decirle Como Pablo le dijo Porque ya no vivo yo Mas Cristo Vive En mí Eso se trata De eso se trata De eso se trata Mi amado hermano Somos más que vencedores En Cristo Jesús Está pasando Por enfermedad Isaías 53 Versículo 5 Por su chaga Nosotros fuimos Curados Está pasando Por aflicción Cristo está contigo Está pasando Por momentos difíciles Dios está contigo Está pasando Por momentos amargos Dios está contigo Te sientes solo No estás solo No estás sola Dios está contigo Amén Ya casi estamos terminando Te voy a dar unos cuantos ejemplos Escucha bien Te voy a dar unos cuantos ejemplos Donde Dios Siempre va a ser victorioso O una historia Donde Dios siempre salió victorioso Libro de Juan Capítulo 16 Versículo 33 Vamos a leer ese texto Antes que le den Los ejemplos De la historia En estas cosas Estas cosas Hablado Para que miden Gais Paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Escuche bien Esto de ejemplo Mateo Marcos Y Lucas Narran Una historia Mateo La narra En Mateo 8 13 Al 27 Marcos Dicen 4 35 Al 41 Lucas Dice Al 8 Del capítulo 8 Versículo 22 Al 25 Todos Hablan De una misma Historia Los tres Evangelios Hablan De una misma Historia Me llama Mucho la atención El tema Que la Biblia Le da A esta historia Porque la Biblia Le da El tema Jesús Calma La tempestad Ese es el tema Que le da la Biblia Mateo En el versículo 8 Habla de la misma Historia Marcos En el versículo 4 Habla de En el capítulo 4 Habla de la misma Historia Lucas En el capítulo 8 Habla de la misma Historia Pero todos Los Evangelios Mateo Marcos Y Lucas Le dan El mismo Título A la historia Y el tema Es Jesús Calma La tempestad Y ahora Usted se va a recordar De esto Cuando Jesús Llega a la barca Después de haber Predicado Y le dice Pasemos al otro lado La Biblia Dicen Es historia Mateo La cuenta Marco La cuenta Lucas La cuenta Y dice Que se levantó Una gran Tempestad Todos hemos leído Esa historia ¿Verdad? Se levantó Una gran Tempestad Y Cristo Estaba dormido En la popo O sea Al final De la barca Pero sabe Que la gente Los discípulos Se asustaron Y levantaron Rápidamente A Jesús Jesús se levanta Y le habla La tempestad Y le habla Las aguas Al final Todos dicen Lo mismo ¿Quién es este? Que aún los vientos Le obedecen ¿Quién es este? Que aún la mar Tiene que callar Con su palabra Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Cristo Por más grande Que se elevaban Las olas Porque la historia Dice que cubrían En la barca Pero Cristo Estaba en esa barca Y mientras Cristo Vaya en la barca No va a pasar nada Mientras Cristo Vaya en la barca Dios Tiene el control De nuestra vida Mientras Dios Este en nuestra vida Dios Siempre va a tener El control Por más grande Que sean las olas Por más grande Que sean los vientos Por más fuerte Que sean los vientos Por más grande Que sea la tempestad Cristo va Con nosotros Cristo está Con nosotros ¿Y qué hubiera pasado Si Cristo no hubiera Estado ahí? Si hubieran ahogado Todos ¿Ah? Hoy más que nunca La gente necesita De Dios Hoy más que nunca La gente Necesita muchísimo De Dios Necesitamos muchísimo De Dios Después de haber muerto Según Juan capítulo 11 Después de haber muerto Un hombre llamado Lázaro De Betania Después de que tenía Cuatro días de muerto Cristo llega Y lo saca Del sepulcro Ya apestaba Ya hería Ya estaba Descompuesto Pero ¿Sabes qué? Mi amado hermano Cristo Tenía control De la muerte De Lázaro ¿Ah? ¿Estamos victoriosos ¿O no? ¿Ah? Cuando un hombre Llamado Bartimeo Que llevaba muchos años De ser ciego Marco capítulo 10 Versículo 46 Al 52 Jesucristo llega Hacia donde está Bartimeo Jesucristo Se lo Se llevan a Bartimeo Donde está Jesucristo Y Cristo Lo sana ¿Ah? Es que cuando llega Cristo Algo tiene que pasar Cuando Cristo Llega Las cadenas Se tienen que romper Cuando Cristo Llega Algo tiene que ocurrir Hay un canto Que dice Cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Porque es Cristo Esto se trata De Dios Esto se trata De Dios Cuando aquellos Tres hombres Según Daniel Capítulo 3 Versículo 16 Al 30 Aquellos Aquellos Tres hombres Sadrach Mesach Y Abenego Nombres egipcios Nombres egipcios Entonces Aquellos Tres hombres Fueron lanzados Al horno De fuego La Biblia Dice que el rey Vio Como había Un cuarto Y ese cuarto Era semejante Al hijo De los dioses Quien era Dios Y la Biblia Dice que lo sacaron Y ni huelían Ni a humo Dios es el que Da la victoria Dios es el que Cambia Dios es el que Transforma Y porque lo repite Mucho mi amado Hermano Usted dirá Porque lo repite Mucho mi amado Hermano Porque no me Canso de repetir Que Cristo puede Cambiar la vida Del hombre Porque no me Canso de repetir Que Cristo Es el único Que puede Cambiar la vida Del ser humano Es Dios Nuestra victoria Es Cristo Nuestra bendición Es Cristo Cuando un hombre Llamado Daniel Lo meten Al foso De los leones Según Daniel Capítulo 6 Del 1 Hacia adelante Lo meten A los leones No es que A los leones Le quitaron El hambre Sino que Le cerraron La boca Pero ahí Estaba Dios Ahí estaba Dios Ahí estaba Dios ¿Qué quiero decir Con esto? Que en medio De lo que tú Estás pasando Ahí está Dios Que en medio Del dolor Ahí está Dios Que en medio De la tristeza Ahí está Dios Que en medio De la angustia Ahí está Dios Y en medio De todo lo que Está ocurriendo Alrededor nuestro Aquí está Dios Y Dios Nos va a dar La victoria Déselo fuerte Déselo fuerte Es Dios 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 A cualquier lado Que usted vaya Si va al aeropuerto Si va al trabajo El problema Es que nosotros Nos hemos callado Nos hemos parado De testificar Estamos callados Los homosexuales Allá Protestando En las calles Y todo Y nosotros Callados No estoy diciendo Que usted se vaya A protestar No vaya a agarrar Un cartel El día de mañana Yo vengo De la iglesia De Dios Pentecostal MI Del pastor Enrique Alvelo Y vengo aquí A protestar No, no haga eso Hermano Pero donde quiera Que usted vaya Si usted va Al trabajo Si usted va Al aeropuerto Si usted va A cualquier lugar Que usted vaya Háblele a la gente Cristo me cambió Cristo me cambió Cristo me transformó Lo que la gente Está esperando Allá afuera ¿Sabe qué es? Una palabra De esperanza Y los que tenemos La responsabilidad De llevar Esa palabra De esperanza Es la iglesia Del Señor No espere Que venga aquí Martín Lutero Que ya está muerto No espere Que venga aquí El presidente No Tenemos que hablarle A la gente Que Cristo Cambia la vida Del ser humano No nos podemos Quedar callados No nos podemos Quedar callados Tenemos que decirle A la gente Cristo así como Lo hizo con Lázaro Así como lo hizo Con Dariel Así como lo hizo Con aquellos Tres jóvenes Sarac Mesaquia Venego Así como lo hizo Con toda aquella Gente en el antiguo En el nuevo testamento Dios lo está haciendo Hasta hoy conmigo Hoy en día también Dios puede cambiar Cualquier vida El problema El problema es que nosotros Hacemos reuniones Y hablamos de trabajo Y más trabajo Y más trabajo Y de cuánto tienes Y que tengo esto Y que tengo aquí Olvídese de eso Hable de Cristo Hable de Dios Dedíquele un momento A hablar a Dios Hay una frase que dice Lo más que puedas Habla de Dios Y lo menos que puedas Habla de ti Eso se trata Nosotros que trabajo aquí Trabajo allá Está bien Dios nos ha bendecido Pero déjenme decirles algo Se nos está olvidando Lo más esencial Que es predicar La palabra del Señor Se nos está olvidando Hay gente necesitada Allá afuera Hay gente en depresión Ahorita mismo Hay gente con enfermedades Terminales Usted piensa Que esa gente Quiere escuchar Cuántos días Usted trabaja la semana Usted sabe Que esa gente Usted piensa Que esa gente Quiere escuchar Cuánto dinero Usted hace al año Ya que no Lo que esa gente Quiere escuchar Dios te puede sanar Dios te puede libertar Dios te puede restaurar Dios puede quitar La depresión Dios te puede cambiar Dios puede hacer La obra en tu vida Dios puede hacer El milagro Dios 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 En todo Mire Si usted va a hacer sopa Échele a Dios Ahí también Si vamos a hablar Tanto revoltijo Metamos a Dios Ahí también A eso me refería Con la sopa No es que usted No es que usted Este día Va a llegar a su casa Y va a ir a comprar Una sopa de maruchán Y va a comprar Un diosito ahí De plástico Lo va a echar No, no, no No La gente Necesita Escuchar De Dios La gente Necesita Escuchar De una iglesia Que todavía Transforma Por el poder De Dios La gente Necesita Sanar Sus heridas Y la iglesia Tiene poder El poder De lo alto El poder De Dios Para sanar Las heridas De cualquier Persona A través Del Espíritu Santo Los músicos Pueden ir pasando Los músicos Pueden ir pasando Entonces La Biblia dice En el versículo Capítulo Génesis Capítulo 1 Versículo 2 Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Vuelvo a repetir Una vez más Aunque este mundo Este patas arriba Dios se sigue Manifestando Dios se sigue Moviendo Dios se sigue Rompiendo cadenas Dios sigue Libertando El cautivo Dios sigue Haciendo Milagros Dios 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 Usted podrá Salir de varias Cosas Usted podrá Salir de varios Problemas Por su propia Cuenta Pero déjeme Presentarle a un Dios Mi amado amigo Que cambia Que transforma Que liberta Que restaura Que me cambió Mi vida Que cambió La vida De todos Los que estamos Aquí bien Encorbatados Y los que no Están encorbatados También Pero Dios Puede cambiar Tu vida Veniste aquí Con depresión Dios cambia Tu vida Veniste aquí Con enfermedades Dios te puede Sanar esta tarde Veniste aquí Con dolor Dios puede Hacer la obra Este día Es Dios Esto es Esta obra Es de Dios Este es de Dios 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 Perdón Dios tiene El control Dios tiene El control Mire Yo nunca Había pasado Dolores tan Fuerte Hasta que Experimenté Que se enferme Un hijo Eso que a uno Se le enferme Un hijo Eso duele Si o no Que se le enferme Uno de los chiquititos A uno Uno quisiera Uno tomar la enfermedad Y ponérselo A uno En su cuerpo De esa manera Dios nos ama Usted piensa Que Dios Quiere Que usted Este enfermo Usted piensa Que Dios Quiere Que Que usted Le vaya Mal En la vida De ninguna Manera Jeremia 29 11 11 29 Jeremia 11 29 Pero yo Sé los pensamientos Que tengo Acerca de Vosotros Pensamiento De paz Y no De mal Para daros El fin Que esperáis En el antiguo Testamento Dios le dijo A su pueblo Escribiré En las tablas De tu corazón En tu corazón Escribiré En las tablas De la ley ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque De lo que hay En el corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Si o no? Entonces Dios quería Ponerle Al pueblo No en tablas Ni nada De eso La ley Sino que Las quería Poner En el corazón Su palabra Para que Todo lo que El pueblo Hablara Fuera bendición Y fuera La palabra Del Señor Y yo No conozco Hasta hoy en día Yo no conozco Ninguna otra Palabra Más poderosa Que la palabra De Dios Hay libros Buenísimos Hay libros Buenísimos Pero la palabra Del Señor Bueno Cristo Lo dijo Mi palabra Es viva Y eficaz La palabra Del Señor Es la palabra Más poderosa Y la alma Más poderosa Que tenemos Como iglesia Y tenemos Que usarla La Biblia Dice Porque las Armas De nuestra Milicia No son Carnales Escuche Bien Sino Poderosas En Dios Para destrucción De murallitas Por ahí De barditas Que usted Está mandando Hacer alrededor De su casa No, no, no Sino Para destrucción De fortalezas Por más grande Que sea la fortaleza Que Satanás Quiere poner Alrededor De su vida La palabra Del Señor La puede destruir Gloria a Jesús Aleluya La palabra Del Señor La puede destruir Yo quiero Que usted Se vaya A su casa Diciéndole A la gente ¿Sabes qué? Se me había olvidado Que Dios Tiene el control De mi vida Se me había olvidado Que Dios Tiene el control De mi familia Tantos han sido Los ataques Del enemigo Que se le olvidan A uno Que tenemos Esa palabra Ahí Dios Tiene el control Mi Dios Tiene el control Usted dirá Hermano Pero usted Está sanito Está joven Hermano Yo estoy pasando Por algunas enfermedades Que si yo le contara A ustedes Pero sabes Que todo lo que Le digo a Dios Tú tienes el control 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 Así como sacaste A los discípulos De aquel lago De aquel mar Tú tienes el control Por más grandes Que sean las olas Por más fuerte Que sean los vientos Tú tienes el control Por más fuerte Que sean los golpes De la vida Tú tienes el control Por más fuerte Que sean Por más fuerte Que sea la enfermedad Tú tienes el control Por más fuerte Que sean las adversidades Tú tienes el control Por más fuerte Que el enemigo se quiera hacer en frente de mí Tú tienes el control, tú tienes el control De toda mi vida, de toda mi familia De toda su familia Dios tiene el control Iglesia, Dios tiene el control Póngase de pie Póngase de pie, póngase de pie Yo no sé cuánto necesitan oración Amigos si Dios te habló Dios quiere tener control de tu vida No vivas una vida desordenada El hombre se cansa de pecar El hombre se cansa de pecar El altar está abierto Necesitas oración Pasa ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en esta tarde? Dios quiere tomar el control de tu vida Nosotros también llegamos como tú amados amigos Todos reventados, con la nariz reventada Porque ya no sabíamos que íbamos a hacer Pasa el altar, el altar está abierto Algún valiente que quiera darle su vida a Cristo en esta tarde Algún valiente, alguna valiente que quiera darle su vida a Cristo en esta tarde El altar está abierto Si alguien necesita oración Adoremos a Dios por un momento Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá de las estrellas La luna y las estrellas Vive Jehová Dios tiene el control El altar está abierto Amado amigo, amado hermano Sobre su troloso vive Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control Todo aquel que necesita oración 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 Y su gloria está aquí Por su gloria es paz Libera el sol Yo no quiero asumir Por su gloria es paz Por su gloria es paz Que lleva su poder Yo no quiero adorarme a Él Más allá del horizonte Y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Y de las nubes habita un rey Y de las nubes habita un rey Que su gloria está aquí Que su gloria está sobre mí Y de las nubes habita un rey Que su gloria está aquí Y de las nubes habita un rey Solo quiero adorarme a Él Que su gloria está aquí Que su gloria está aquí Que su gloria está aquí Dios tiene el control Dios tiene el control Dios tiene el control Y de las nubes habita un rey 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 Y su gloria está en mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo Para hacer lo que estemos pasando Dios tiene el control Dios está en medio de este lugar Gloria a Jesús, aleluya ¿Cuál es tu enfermedad? Dios te puede sanar Dios puede cambiar tu vida Dios puede restaurar tu vida Iglesia, Dios está haciendo Obra en estos últimos días Mi alma adora la gloria de Cristo Dios tiene el control Dios tiene el control Dios tiene el control Levante sus manos al cielo Y dígale Señor Tú tienes el control Tú tienes el control Tú tienes el control Señor Tú tienes el control Tú tienes el control Tú tienes el control Tú tienes el control Gloria a Jesús, aleluya Te adoramos Señor Alabo iglesia Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Es más póngale la mano A aquel que está a su lado Póngale la mano A aquel que está a su lado Y dígale Dios tiene el control Dios tiene el control ¿Estás pasando alguna enfermedad? Dios tiene el control ¿Estás mal económicamente? Dios tiene el control Dios tiene el control Por más malo que sea el asunto Dios siempre tiene el control El enemigo ya está vencido Y mi Dios lo venció Montado en una cruz Colgado de un madero Con sus manos clavadas en el madero Lo bofetearon, lo escupieron, lo azotaron Pero Cristo dijo en sus últimas palabras Consumado es La victoria Allá de nosotros Dios nos ha dado la victoria Dios nos ha dado la victoria Por más fuerte que sean las olas Por más fuerte que vengan los ríos Dios levantará bandera Porque Dios es poderoso Dios tiene poder Porque Dios tiene poder Yo no sé cuántos creen aquí Pero si se lo va a dar a Dios Déselo fuerte Dios tiene poder Dios tiene poder Dios tiene poder Dios tiene poder Dios sana Dios restaura Dios transforma Dios liberta Dios obra Dios hace la obra Mi alma te adora Mi alma te adora Señor Dios tiene el control Dios tiene poder Dios tiene poder Dios tiene poder Oh Dios siento su gloria Oh sentimos su gloria Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Dios tiene el control Dios tiene el control Dios, 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 Dios Dios tiene el control Dios tiene el control Dios tiene el control Se equivocó el diablo Porque Dios tiene el control Se equivocó el enemigo Porque Dios tiene el control Se equivocó esa verdad Porque Dios tiene el control El matador, el matador, la iglesia adorando La iglesia adorando, la iglesia adorando Mire, yo aquí miro lágrimas El Espíritu Santo está en medio de nosotros El Espíritu de Dios está en medio Gloria a Jesús Dios se está transformando Dios se está cambiando Dios se está liberando Dios se está rompiendo las cadenas Alabe, 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 alabe Aquí está Dios 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 Aquí está Dios, aquí está Dios Aquí está Dios Oh mi alma se adora Oh mi alma se adora Oh mi alma se adora Oh iglesia, alabe a Dios, alabe a Dios Alabe a Dios Yo siento su presencia Alabe a Dios, alabe a Dios Dios tiene el control, Dios tiene el control Dios tiene el control, no se ha olvidado No se ha olvidado, no se ha olvidado Dios no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado Dios no se ha olvidado, no, 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 no Oh gloria, oh gloria, oh gloria Aquí está la presencia del Señor Aquí está la gloria del Señor Levante tu mano al cielo Y dígale Señor, eme aquí, eme aquí, eme aquí Eme aquí Señor Oh gloria, gracias a Dios Aquí está la presencia de Dios Ahí está el poder de Dios No hay milagro que Dios no pueda hacer No hay milagro que Dios no pueda hacer Todo tiene solución en esta vida Todo tiene solución en esta vida Y sabe cómo se llama esta solución Esa solución se llama Cristo Esa solución se llama Cristo Esa solución se llama Cristo Cristo, 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 Cristo Oh mi alma se adora Oh gloria Dios tiene el control Para todo hay solución en esta vida Dios tiene el control Aquí está la presencia del Señor Aquí está la gloria del Señor Y sabe que es lo que está haciendo Está rompiendo cadenas Está libertando cautivos Está sanando enfermos Eso es lo que Dios hace Eso es lo que Dios hace Dios está en medio nuestro Dios está en medio nuestro Que el Señor siga bendiciendo a la iglesia Y seguimos hacia adelante Que Dios le bendiga Dios lo guarde El pastor con nosotros Dios tiene la gloria del Señor